La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo, con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo Hardware En calle Martín de Solís, 15.011, se ubica el Liceo Hardware, un establecimiento educacional pionero en la formación de técnicos en las áreas de telecomunicaciones y electrónica. Desde 1989, miles de estudiantes han pasado por sus salas de clase, sus laboratorios, sus bibliotecas o por sus espacios de esparcimiento. Actualmente, sus estudiantes de 1º a 4º medio son recibidos cada mañana con un beso o un apretón de manos. El Liceo Hardware es destacado en la zona sur de la región metropolitana en la formación de técnicos en telecomunicaciones y electrónica. Cuenta con instalaciones adecuadas para un buen aprendizaje teórico y práctico y sus estudiantes son muy valorados por las empresas que los reciben en sus prácticas. Hacen su práctica, se titulan y podrían perfectamente, y pueden, de hecho hay muchos que estudian nuestras carreras. Tenemos exalumnos que son profesores, que son ingenieros o que son otras profesiones que no tienen nada que ver. Como muchos de ellos sí quedan trabajando en las empresas y muchos de ellos también crean su propia empresa. El Liceo está adscrito al programa PASE, que orienta a los estudiantes y garantiza cupos para la educación superior a quienes cumplan los requisitos para postular. Hoy día está el proyecto PASE, que está haciendo una divulgación, un trabajo interno acá dentro del Liceo, de mostrar nuestro inicio y hacia dónde pueden ellos finalmente llegar. En la idea de abrir caminos hacia la educación superior y al perfeccionamiento, es muy importante un convenio entre el Liceo y la Universidad Federico Santa María. Los alumnos reciben charlas y hacen visitas a la universidad para vivir y valorar la vida universitaria. Los alumnos y alumnas valoran su Liceo y saben que trabajando con los profesores, la tarea de aprender se hace más sencilla. Es una excelente enseñanza, que gracias al Liceo muchas personas han llegado muy lejos con la ayuda de profesores. El trato de los profesores, el trato de los estudiantes, el tema este de que no hay clases de alumnos, sino que son todos iguales. El Liceo Hardware cuenta con diversos talleres deportivos, los que se desarrollan en su multicancha techada o en su cancha de pasto sintético. También las artes musicales tienen su espacio, tanto en los recreos con su radio escolar, como con las bandas que surgen tras las clases de música. La formación que se entrega acá no solamente tiene que ver en el ámbito académico, también tiene que ver con otras áreas del conocimiento, tiene que ver también con el área de la efectividad, de la actitud, tiene que ver con el área de desarrollar distintas competencias. Por lo tanto, los estudiantes que egresan de acá tienen la posibilidad ya sea de continuar estudios dentro de las mismas especialidades o bien buscar alternativas distintas, buscar otras opciones que llenen sus expectativas. El 2017 ya se va y el Liceo Hardware abre las puertas a los alumnos 2018. Liceo Hardware se preocupa por el futuro de sus estudiantes. Liceo Hardware se preocupa por el futuro de sus estudiantes.